estáis soy mil y vamos a divertirnos un rato con mario and rabbits estamos aquí en la siguiente misión que he decidido hacer la perezosa y el revoltoso así que vamos a darle vamos para adentro pues mira estos dos no los estaba usando así que perfecto puedo ir yo para desanimarnos y pero para acertarles a varios objetivos con el discorruptor gracias por mi hiperactividad gracias a mi hiperactividad pues mira estos dos lleva para tiempo sin usarlo sobre todo rabies estela la verdad me he centrado mucho en unos personajes porque estoy muy cómodos y son muy prácticos no por otra cosa derrota 20 enemigos vale hay débilesa eléctrico y débilesa lodo entiendo que son todos iguales y que no deberían de salir nuevos vale a ver si disparo aquí puedo matar a 12 este es débil al lodo dijimos vale pues vamos a ver primero héroes personalizar me queda uno por dar me puedo subir la vida que mal no me vendrá probabilidad de crítico recuperación de agotamiento también me vendrá bien esto no puedo con uno solo o probabilidad de crítico recuperación de agotamiento puede estar bien no esto que es absorción esto caso me da igual vamos a darle la vida vamos a darle a esta voy a actualizar un momento la capturadora que veo que el sonido va un poco de delay vamos a poner esto aquí y tú 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 esto me da igual esto que alcance de movimiento vamos a darle a esto perfecto perfecto y y y alcance de hastío duración de hastío aumenta el rango de hastío de estela no sé aumento de daño contra el amigo los enemigos afectados por estasis reciben un 30% más de daño hombre esto es jugoso y esto que probabilidad de crítico vamos a darle vamos a darle vamos a darle vale esto me da un poquito más igual vamos a subirle la vida y y y alcance de hastío y vamos a gastar el que nos falta es que me da igual vamos a darle a esto venga no vamos a recuperarlo se lo voy a dar a la vida haz que ah vale no puedo vale pues nada se lo doy a esto y ya está porque se lo voy a usar estos vamos allá era lodo descarga lodo descarga lodo descarga me puede venir bien esto por daño de salpicadura es que hay muchos que son son resistentes entonces no me interesa los aliados en alcance reviven con un 30% de sus PS máximos aumenta toda la curación recibido un 10% uff pues siendo 2 me podría interesar pero vamos a jugar con esto no voy a usar el el acelerón de de eléctrico porque yo creo que no vamos a usarlo así que vamos por allá vamos a darle a esto desde aquí no le llego que rabia chaval a ver vamos con rabiz con rabiz en serio no llego allá arriba a golpear a nada pues vamos a ir tengo 2 y 1 pues me interesa saltar con con el rabiz no aunque esta tiene esto que puedo matar a 2 pero este tiene el alcance de esto es enano que rabia no llego a darle acelerón 1 2 1 2 y creo que me voy a interesar espera vamos a ver si llego desde aquí no llego en serio tío en serio no llego ni aquí que poco alcance tiene este estoy extremadamente preocupando vamos a darle esto lo matamos y me voy a activar esto venga vale pues me voy a activar esto aunque no haga mucho al menos tanquea al menos tanquea tío solo a estos vale pues vamos a darle vamos a darle y ya estaría me tanquean estos bueno me han tanqueado dos golpes no tío que rabia machos que me atacan la de dios necesito darles a esos eléctricos pero vamos no venga y aún encima salen más a ver punto primero a ver si ataco a esto mato a unos cuantos es que me conformo con matar y tanquear me da a mí que sí vamos a activar esto vale uno fuera y hay uno que no muere ahí ahí había que darle a todos cuantos mueren ostras que me he quedado vendido ahí no he dado ni acelerón que burro soy ¿no? vale me interesa hacer esto pues como van a salir voy a matar a este porque aquel de allí me va a dar igual muerto no puedo ni moverme ni nada sale ahí ¿cuántos salen? uno dos tres cuatro y cinco salen seis siete ¿en serio? ¿y dónde se va a poner? ahí vale 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 me puedo mega coronar aquí si me pongo aquí de protegido no llego no puedo protegerme les doy a todos menos a uno es que prefiero que se quede ese sin dar y matar al resto creo no se contagia el grandullón oh mamá este se han quedado a a a nada me voy a ir de aquí lo máximo posible no lo he pensado por hacer el salto en equipo ese 50% de matarle me la juego a este que también le doy a eso pues vamos a matar a este no tenía que darme ahí pero bueno a dormir me salta encima por suerte no tiene ráfaga ni nada que salten estos ahí me viene de espectáculo porque tengo el barril vale espectacular yo no sé para qué ha invocado el grandullón aquel nos han movido acto uno vale me quedan muy pocos no he hecho ni un acelerón creo o he hecho un acelerón tengo que matar a tres pues mira muertos 15 minutitos me ha llevado vamos batallita superada vamos a subir al nivel 27 efectivamente subimos al nivel 27 espectacular no ha sido mi mejor todavía no le he comentado tampoco mucho he estado ahí un poco que sí que no que nunca te decides pero bueno al final ha ido bastante bien ¿qué conseguimos aquí? vale recuerdos pero aquí ya está ¿o no? buah pues nada vamos a ver un momento que nos queda por limpiar aquí aquí la guerrera y el parlanchín pues nada fácil y sencillo nos movemos hasta aquí la guerrera y el parlanchín ¿por dónde bajo? a ver es aquí pero abajo ponía abajo ¿no? la flecha estaba hacia abajo tengo que bajar más aquí está vale la guerrera y el parlanchín espera recibo una transmisión del cuarto ayudante personal de Madame Buastrella Buastrella no necesitamos a una estafadora que nos diga cómo ocuparnos de un charco de ascolidad yo me encargo vale perfecto y Rabbit Mario que no lo está utilizando iré contigo al fin y al cabo formamos un equipazo vale bastante malo bastante malo el chiste bueno se nos va a ir un vídeo largo llevamos 18 minutos se nos irá a los 30 30 y algo supongo que será también como el otro de matar a no sé cuántos guau chaval pero cuántos ojos quieres que mate a ver qué enemigos tenemos tenemos este que es débil a fuego veo Goombas este este creo que voy a ir lo primero de todo centrarme en esos punto primero gestión de equipo héroes vamos al árbol de habilidad vamos a ponerle vida y vida luego probabilidad de crítico esto que es daño del arma se lo damos recuperación de contragolpe o alcance de contragolpe alcance de contragolpe sin duda y esto ya lo tiene todo creo que voy a poner esto y ya está vale luego este tiene dos que puedo ponerle alcance de aluvión de espadas puedo subirle o puedo ponerle esto y más vida es que este me da un poquito igual y vida vale vamos a ponerle ataque de fuego se lo vamos a poner a este ataque de fuego este es que realmente me está fallando un poquito tengo que usar esto vamos a usar el de ondas de ráfaga daño en área muy interesante daño en área y y que más de daño en área puedo tener a ver este si va atacando a los ojos que no lo sé voy a poner este mejor porque no sé si va a ir atacando a los ojos y este supongo que sí y es que no tengo más de daño en área este lluvia de congelación igual que esta lluvia de quemaduras no creo que ataquen a varios onda de choque de salpicadura la onda tres horas de choque con super efecto de salpicadura y inflige tanto daño todo el daño esto también puede ser interesante es como nosotros básicamente pero bueno para matar varios buff si vamos a ir así vamos a ir así vamos a arriesgarnos con el que lleva rabid mario para ver si nos interesa o no este cura el 100% vale vamos para allá llevamos 22 minutitos calma chicos todo llega es que aún encima si se le pudiese hacer no se le puede hacer oye macho que santa rabia me dan estas mierdas acelerón si pudiese explosivo ¿en serio? vale creo que con este voy a meterme porque no me deja ahora digo porque no me deja meterme es que con este daño a 4 así voy a alcanzar el quinto al daño al 5 vale y ahora ¿qué puedo hacer? puedo subirme por aquí si me pongo tal que aquí daño a 2 más vale vamos a activarnos esto a ver si tenemos suerte efectivamente ataca a los estos genial genial pues con este vamos tal que aquí les daño a estos y ya estaría vamos a pasar llevo 11 de 20 me lo mata de una tío que rabia vale voy a ir eliminando estos de aquí vamos a por estos de aquí intento que acelerón no otro fuera vale y si me pongo aquí aquí mato 3 creo que no está nada mal mato 3 así que no está nada pero que nada mal vale llegar hasta ahí va a ser mega complicado no ah vale daño en área daño a 2 vale no creo que ninguno se me acerque así que da igual porque este va a disparar pero no creo que nada vale vamos con este vamos a intentar llegar a lo máximo de esa tubería me quedan 4 solo no me temo que me gocen un pozo a no ser que se acerque edge lo suficiente hombre pues edge se acerca lo suficiente como están 3 los puedo matar de 1 pero los 4 no creo que rabid llegue y este ha recuperado algo no ha recuperado nada vamos a saltar con con edge pues macho ahí entramos por aquí gumbita que te crió y con un poco de suerte daño a 3 me queda ahí un poco vendido vamos a ver si mi aluvión de espadas no le va a alcanzar pero bueno contraataque por activar básicamente y ya está no hay nada pasar el turno al enemigo ¿dónde vas? hay que esta escala bumba y sale otro y se golpean vale no tío hubiese llegado con esto hubiese llegado ay que rabia chaval me he comido daño con edge a lo bobo misión superada minuto 29 55 os dije que se iba a subir a los 30 pero está muy bien nos hemos quitado dos misióncitas mira conseguimos una apariencia así que genial oye no nos vamos a quejar seguimos completando este mundo vale y aquí entiendo que estará aquí está esto que no sabía yo como llegar hasta ahí ya lo hemos descubierto un recuerdito vale maglodos vale vemos ahí una gran cantidad de monedas un topazo y que y aquí vamos a junto la loca zumbada vale chicos pues por aquí lo dejamos sois vosotros vosotros no estáis condenados pues habéis salvado esta franquicia de despegue a derivas dimensiones madame bro estrell nuestros accionistas están agradecidos ahora os esperan emocionantes combates tras el portal es decir elegir sabiamente a vuestro equipo vale ahora sí que sí chicos lo vamos dejando por aquí espero que el vídeo se haya gustado os haya divertido os haya entretenido os haya servido y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no os falléis